La fuente de poder es un instrumento vital para cualquier laboratorio electrónica, pues sin él no podríamos alimentar nuestros circuitos. Elegir una fuente de poder adecuada para nuestros experimentos puede ser sencillo el inicio, pero conforme pase el tiempo y la complejidad de nuestros circuitos aumente, esta tarea se volverá cada vez más compleja. Es por esto que, en este video, vamos a analizar las características que debemos de buscar en una fuente de poder para poder elegir esta de la mejor manera. Punto número 0. La relación de potencia versus dimensiones. El primer punto lo llamaremos irónicamente punto número 0. Pues para poder partir en un orden lógico, debemos de primero poder categorizar en lo que es esencialmente dos tipos de fuentes de poder, siendo las fuentes de tipo lineal y las tipo conmutada. Ya tenemos un video dedicado a estas en el canal, por lo que, si no tienes muy en claro las diferencias entre ambos tipos, hablando del apartado técnico y funcionamiento, puedes revisar el video que dejaremos en la descripción para que puedas revisarlo más a detalle. Cuando nos referimos al factor de potencia versus dimensiones, nos referimos a la cantidad de potencia que pueda entregar dicha fuente versus sus dimensiones o volumen. Dado que la eficiencia de las fuentes de poder conmutadas suele ser mayor a un 80%, mientras que en las fuentes de poder lineales a duras penas llega a 30% en lo mejor de los casos, vamos a encontrarnos con el detalle de que una fuente de poder lineal es obviamente de mayores dimensiones. Dicha diferencia en dimensiones va a aumentar conforme aumente la potencia, pues se necesita una mejor disipación para que la fuente lineal soporte dicha carga. Entonces, ¿qué sucede si el circuito es un circuito que ocupe mucha potencia? Si es así, entonces, en el mayor de los casos, será necesario optar por una fuente conmutada. Pero ojo, mencionamos que en el mayor de los casos, más no en el 100% de estos. Existe una minoría de casos donde se requiere de mucha potencia, pero al mismo tiempo se necesitan ciertas características que solo están presentes en las fuentes lineales. Pero estas necesidades se presentan en pocas ocasiones, por lo que no hablaremos de estas por ahora. Bien, ya que tenemos las dos clasificaciones establecidas, las fuentes lineales y conmutadas, podemos comenzar a hablar sobre estas. Fuentes lineales. Punto número 1. Cantidad y forma de salidas. Por regla general, debemos de buscar fuentes de poder lineales que posean por lo menos dos salidas, esto es por diversos factores. Bajo el mejor de los casos, estas salidas deberían ser de tipo dual, es decir, que posean una salida positiva, una salida negativa y una conexión central de 0 volts o tierra. A pesar de que esto no es siempre necesario, se darán ocasiones donde necesitemos este tipo de configuración, por ejemplo, en diseño de amplificadores. También podemos unir estas salidas, tanto en paralelo para obtener más corriente o en serie para tener un mayor voltaje máximo de salida. Punto número 2. Tipo de control. Existen básicamente dos tipos de control en una fuente de poder, el analógico y el digital, siendo el control analógico compuesto únicamente de potenciómetros para la función de cores y fine, que se traducen como control grueso y fino. Este sistema es básico, simple y confiable. No vamos a esperar nada más ni nada menos de esto. Por el contrario, en el control digital tenemos una mayor variedad de posibilidades de control, como guardar configuraciones, programar funciones específicas antes o durante el funcionamiento, control remoto, control remoto, etc. Tenemos entonces un sinfín de ventajas en cuestión a funcionalidad en el control digital. Pero si este es el caso, ¿cuál es el punto de adquirir una fuente de poder con control analógico? A veces lo simple es mejor. A pesar de que tenemos un montón de ventajas usando el control digital, tenemos también un montón de desventajas. Primero tenemos el precio. Una fuente de poder de control digital será obviamente más cara. Esto puede ser un poco más caro en ciertos casos o extremadamente más caro en otros. Aparte de que no todas las interfaces digitales son iguales. Mientras que tenemos algunas que son muy cómodas y sencillas de usar, tenemos al mismo tiempo otras que son una total basura, teniendo el riesgo de presentarse bugs, configuraciones obtusas y demás problemas. Tenemos que tener en cuenta que estamos añadiendo varias capas de complejidad y por tanto, más problemas pueden presentarse. Si necesitas o no una interfaz digital es tu decisión. Pero debes de tener en cuenta que los parámetros anteriores son muy importantes, así como hacer una buena investigación previa antes de adquirir una fuente con un sistema u otro. Punto número 3. Performance térmico. Como mencionamos anteriormente, las fuentes de poder lineales sufren de una eficiencia muy pobre. Esto es natural en este tipo de diseño. Por ende, al tener una eficiencia pobre, se necesita inversamente un performance térmico muy bueno. Esto quiere decir que la fuente en su diseño térmico, tanto en el término pasivo como activo, sea competente. Por lo general, debemos de buscar una fuente de poder que tenga una buena disipación pasiva, tanto en el puente de diodos como los transistores de salida, y un buen flujo de aire. Al mismo tiempo, con un sistema activo de disipación conformado de uno o más ventiladores, preferiblemente controlados por un sistema de monitoreo de temperatura. Debemos recordar que una fuente con un mal diseño térmico es un riesgo tanto para nuestros circuitos como para nuestra integridad. Pues, es un riesgo de incendio inminente, por ende, hay que tomarlo muy en cuenta. Antes de continuar, tenemos el comercial de nuestro patrocinador, UT Source. Como ingenieros electrónicos y diseñadores, constantemente buscamos un proveedor de componentes rápido y seguro. UT Source tiene todo lo que necesitamos, desde componentes pasivos como resistencias y capacitores, circuitos integrados, microcontroladores, conectores y demás. Todo en un mismo sitio. Así que, si actualmente estás desarrollando un proyecto o buscas componentes de calidad, ya sabes dónde encontrarlos. Ve a www.utsource.net y descubre sus servicios, envíos globales y métodos de pago sencillos. Punto número 4. Performance eléctrico. Por supuesto que no podemos dejar fuera estos aspectos, pero dado que son un montón de ellos, debemos de darles cuidado cada punto. Voltaje y corriente de salida son los primeros puntos a revisar. Debemos de revisar que tanto el rango mínimo como máximo de voltaje, tanto en el valor de corriente, cumplen con los requisitos que necesitemos. Posteriormente, tenemos la precisión. La precisión no es algo que esté ligado a un tipo de control u otro, pero debemos de tener en cuenta lo siguiente. Puede haber casos donde nuestra precisión requerida sea límite a un milivolt por paso, o tal vez necesitemos algo en el orden de los microvolts. Sea cual sea la precisión requerida, debemos revisar que la característica en cuestión esté presente en la fuente. Pero también tenemos que tener en cuenta que, a mayor precisión, vamos a tener un mayor costo en la fuente de puder. Posteriormente tenemos el rizado de salida. Esto cabe aclarar, es un punto muy abstracto. Si no sabes qué es el voltaje de rizo, te dejamos el video en la descripción de este mismo canal, donde explicamos a detalle qué es y qué lo causa. ¿Por qué podemos considerar como un punto abstracto el rizado de salida? Bien, básicamente el rizado va a estar ligado a la capacitancia del filtro presente. Este filtro siendo el presente en el proceso de conversión de alterna directa, es decir, en la etapa de puente de diodos. Para tener un rizado muy bajo, va a ser necesario que la fuente tenga un filtro muy elevado en esta etapa, especialmente cuando hablamos de una corriente de salida elevada. Una buena fuente de poder lineal, hablando de aquellas que están diseñadas para un ambiente de laboratorio, van a tener esta característica bien medida. Pero en el caso de que sí se presenta este problema, nos vamos a enfrentar a un dilema. Una manera sencilla de resolver esto es añadiendo obviamente más capacitores, pero en la etapa de salida. Esto tiene dos implicaciones. A pesar de que vamos a solucionar el problema en cuestión, puede o no presentarse otro problema. Si durante la operación el voltaje de salida va a permanecer fijo, no tendremos un problema en sí mismo. Pero si el voltaje va a variar, esto va a tornarse en el problema que el ajuste de voltaje va a ser demasiado lento. Dado que a pesar de que se haga la modificación, los capacitores van a seguir cargados y por ende ya vamos a toparnos con el problema. Por lo que lo ideal es que tenemos que buscar una fuente que desde inicio tenga ya las características que necesitemos. Por último, tenemos el parámetro del ruido. Este ruido se puede categorizar de distintas maneras. Primero, tenemos el ruido presente en la línea eléctrica, ocasionado por otros equipos conectados. Esto se soluciona con filtros internos. Posteriormente tenemos el ruido que puede generarse por componentes internos, como puede ser microcontroladores o pantallas. El ruido promedio de salida va a estar presente en el datasheet de la fuente de poder, a pesar de que este usualmente va a ser muy bajo. Hay que revisar si nuestros circuitos van a requerir este parámetro bajo o no. Bien, ya que hemos revisado los puntos más importantes para las fuentes lineales, ahora vayamos a las fuentes conmutadas. Tanto los 5 libros como la revista Transient Wave están disponibles en nuestra página web oficial, prismasemnetwork.com. Conviértete en un mejor diseñador día a día con nuestro contenido literario. Primero que nada, debemos de tener en cuenta que puntos que ya hemos mencionado anteriormente, como las interfaces de control y diseño térmico, aplican de igual manera aquí. Por ende, no lo repetiremos más que en ciertas excepciones. Punto número 1. Potencia de salida. Como mencionamos previamente, una fuente conmutada será para la mayor parte de casos, la elección primeriza cuando hablamos de potencia. Por ende, tiene sentido que sea el primer punto a discutir. Algo de lo que se ha hablado en muchos de los videos anteriores del canal es la degradación de componentes que se someten a estrés. Esta degradación siendo en su vida útil o en su posible prematura falla. Si una fuente de poder es capaz de entregar un máximo de 300 watts, ¿significa que puede entregar 300 watts ininterrumpidamente? La respuesta es sí, pero no. Podemos hacerlo, pero al hacerlo vamos a toparnos con consecuencias imprevistas. Someter a una fuente de poder hasta su absoluto máximo va a significar en posibles problemas, independientemente de que la fuente sea eficiente o no. Por ende, deberíamos de considerar una regla que puede ser algo arbitraria. Lo ideal es que no debemos de someter una fuente de poder a más del 80% de su capacidad de potencia. Entonces, deberíamos dar un incremento de 20% a la capacidad total necesaria. Si necesitamos una fuente de 100 watts, deberíamos de buscar una de 120 watts o 150 watts. Es una buena práctica que a la larga nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Punto número 2. Ruido eléctrico. Una de las desventajas de una fuente conmutada será el ruido eléctrico que va a producir. Esto es debido al método de funcionamiento de la misma, que al funcionar bajo un régimen de alta frecuencia, es obvio que el efecto será muy presente. ¿Es posible filtrar este ruido? Sí, pero esto ya será un trabajo a realizar en los circuitos que sean alimentados por esta fuente. Lo más importante es que la fuente tenga un filtro EMI e EMC para evitar interferencias con equipos circundantes. Punto número 3. Performance eléctrico. Para el caso del performance eléctrico, tenemos una serie de detalles a considerar muy especialmente para una fuente conmutada. Temas como el voltaje y la corriente de salida. Asimismo como la cantidad de salidas se aplican de igual manera a como lo vimos para el caso de las fuentes lineales. Como primer punto tenemos la capacidad de picos transitorios, especialmente para el caso de corriente. Dado que vamos a usar la fuente conmutada con un énfasis en circuitos de potencia, vamos a requerir un performance especial en este caso. Ciertas cargas, como las inductivas o las de origen digital de alto consumo, van a tener picos transitorios marcados. Por ende, es bueno determinar que la fuente sea capaz de soportar dichos picos. Los componentes que más van a resentir estos picos son los semiconductores como el fuente de diodos y los capacitores, por lo que es esencial que la fuente tenga estos componentes en buenos parámetros. Como segundo punto, es bueno buscar una fuente con un buen diseño en la etapa de implementación de fusible, que sea accesible y el fusible esté implementado acorde a un parámetro de seguridad ideal para la fuente. De la misma manera, un sistema anticortocircuito en la salida es una buena implementación a buscar. Por último, tenemos el parámetro de voltaje de riso. Dado que las fuentes conmutadas operan una frecuencia muy elevada, la capacitancia de salida es muy baja. Esto por la inefectividad de los capacitores electrolíticos de aluminio a estas frecuencias. Como consecuencia, tenemos que el rizado va a ser más elevado de lo que esperaríamos en una fuente lineal, cosa que puede o no ser un problema según nuestros requerimientos. El performance del rizado puede encontrarse en el datasheet de las fuentes y este va a variar mucho en función al diseño de la misma. Debemos de ser conscientes si este parámetro determinante en fuente es o no un problema para nosotros. Hay que adaptar cada caso a las necesidades en turno. Como podemos observar, aparte de que ambos tipos de fuentes van a ajustarse a distintas necesidades, tenemos que ser conscientes de que no todas las fuentes están hechas iguales, tanto lineales como conmutadas. Ciertas fuentes están diseñadas para uno u otro objetivo en mente, sea la confiabilidad, el bajo ruido, la precisión, el bajo costo, etc. Asumir un hecho sin comprobarlo es algo extremadamente riesgoso en la electrónica, por lo que siempre recuerda comprobar las características de las mismas.